La casa estaba en silencio, un silencio casi ensordecedor que parecía amplificar cada pensamiento en la mente de Eduardo. Se encontraba parado en el pasillo, mirando hacia la puerta del cuarto de su madre. Doña María, frágil y anciana, necesitaba cuidados constantes. Eduardo sentía el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros cada día que pasaba. Habían pasado meses desde que no dormía bien, preocupado por el trabajo, la familia y, principalmente, la salud debilitada de su madre. Las visitas al hospital se habían convertido en rutina, los medicamentos se acumulaban en la mesa de la cocina y el cansancio era su compañero constante. La presión era insoportable. La decisión que estaba a punto de tomar no fue fácil, pero la sensación de desesperación lo empujaba hacia una única salida. Sabía que nadie entendería. ¿Cómo explicar a sus hermanos distantes que solo aparecían en fechas festivas o a los amigos que lo veían como el hijo devoto? Eduardo, solo en el pasillo, respiró hondo y decidió. A la mañana siguiente llevaría a Doña María a un asilo sin contarle a nadie. La oscuridad de la noche parecía susurrar sus miedos y dudas. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría su madre? ¿Lo perdonaría? Eduardo se hundió en el sofá, perdido en pensamientos, con la carta que había encontrado hace meses aún olvidada en el fondo de un cajón. Ni siquiera imaginaba el secreto que contenía. Esa noche, el sueño vino en fragmentos, interrumpido por recuerdos y visiones de lo que estaba por venir. La imagen de su madre, sola en un lugar extraño, atormentaba sus sueños. Pero la decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, el sol salió sin hacer alarde y Eduardo se movió como un autómata, cumpliendo una misión que él mismo había determinado. El camino hasta el asilo fue largo, no por la distancia, sino por el peso de las emociones que cargaba. Al dejarla allí, se alejó sin mirar atrás, el corazón apretado, la mente tratando de justificar lo injustificable. Ahora, la casa estaba vacía de una forma diferente. El silencio que antes traía alivio ahora parecía una sentencia. Eduardo sabía que nada sería igual, pero no podía imaginar lo que estaba por venir. Dos meses se habían pasado desde aquella mañana fatídica, y la casa de Eduardo parecía nuevamente envuelta en un manto de silencio inquietante. Cada rincón de la casa susurraba recuerdos de Doña María, las risas antiguas, los sonidos suaves de sus oraciones, ahora reemplazados por el sonido monótono del reloj marcando los segundos. Eduardo intentaba mantener una rutina, pero cada tarea doméstica le recordaba su ausencia. El plato favorito que no sabía preparar con el mismo cariño, la mecedora vacía en la veranda, y las plantas que empezaban a marchitarse, sintiendo la falta del toque cuidadoso de ella. A pesar de intentar sumergirse en el trabajo y en pequeñas tareas, algo siempre lo traía de vuelta a aquella decisión. La culpa corroía cada pensamiento y evitaba hablar sobre su madre con cualquier persona. Las llamadas al asilo eran breves, suficientes sólo para confirmar que ella estaba siendo bien cuidada, pero insuficientes para calmar su conciencia. Eduardo sabía que la vida necesitaba seguir adelante, pero la sombra de lo que había hecho parecía crecer cada día, amenazando con devorarlo por completo. La carta aún estaba escondida en el cajón, un secreto silencioso esperando el momento adecuado para ser revelado. En una tarde sofocante, mientras organizaba papeles antiguos en un intento de distraer su mente, Eduardo encontró una carta escondida entre los documentos de su padre. Era una carta de su madre, con la caligrafía temblorosa y delicada que él reconocería en cualquier lugar. Su corazón se aceleró al abrir el sobre amarillento por el tiempo. Las palabras de Doña María, escritas con tanta emoción y dolor, saltaron de la página, revelando un secreto que ella había guardado durante toda su vida. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, tal vez ya no esté más a tu lado. Hay algo que necesito contarte, algo que he escondido por muchos años. Tienes un hermano, Juan, que fue entregado en adopción cuando yo era joven y no podía cuidarlo. Siempre quise que se encontraran, pero nunca supe cómo hacer que eso ocurriera. Por favor, búscalo. Merece conocer a su familia. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El shock y la culpa se mezclaron y las lágrimas rodaron por su rostro. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había abandonado a su madre sin saber ese secreto, sin percibir la profundidad de su dolor. Temblando, decidió que debía encontrar a Juan y traer a su madre de vuelta a casa. El corazón de Eduardo palpitaba con una mezcla de urgencia y desesperación mientras se hundía en pensamiento sobre su hermano perdido. La carta había revelado un pasado que nunca imaginó y una misión que ahora parecía ser la única forma de redención. Pasó la noche en vela, revolviendo recuerdos y documentos antiguos, tratando de encontrar cualquier pista sobre Juan. La imagen de su madre, acostada sola en el asilo, no salía de su mente y sentía la necesidad urgente de corregir sus errores antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, con la mente aún nublada por el sueño que no llegó, Eduardo comenzó a llamar a agencias de adopción y a buscar en registros públicos. Cada llamada telefónica era un intento desesperado de encontrar alguna información sobre su hermano. La frustración crecía con cada respuesta negativa, pero no podía rendirse. La imagen de su madre y las palabras de la carta lo empujaban hacia adelante. En el fondo de su corazón, sabía que debía encontrar a Juan, no sólo para cumplir el deseo de Doña María, sino también para darle a ella la paz que tanto merecía. Cada día que pasaba, la urgencia de Eduardo se transformaba en una carrera contra el tiempo. Las pistas eran escasas y los callejones sin salida, numerosos. Sin embargo, una llamada telefónica trajo un rayo de esperanza. Una asistente social, conmovida por la historia, prometió ayudar a buscar en los archivos antiguos. Mientras tanto, Eduardo decidió visitar el asilo para ver a su madre y, tal vez, obtener más información. No veía a Doña María desde el día en que la dejó allí y el nerviosismo apretaba su pecho. Al llegar al asilo, Eduardo fue recibido por una enfermera que lo guió hasta la habitación de su madre. La visión de Doña María, ahora más frágil y envejecida, acostada en una cama sencilla, le hizo sentir el peso de sus acciones. Se acercó despacio, temiendo la reacción de ella. Al verlo, los ojos de Doña María se llenaron de lágrimas, pero no de ira, como él temía, sino de alivio. Eduardo tomó su mano y comenzó a hablar, explicando sobre la carta y el secreto que ella había guardado por tanto tiempo. La expresión de su madre alternaba entre tristeza y esperanza mientras él prometía encontrar a Juan y reunir a la familia de nuevo. Ella apretó su mano con la poca fuerza que tenía, susurrando que creía en él y que la búsqueda del hermano perdido era lo que realmente importaba ahora. Cada visita al asilo, Eduardo y Doña María se reconectaban, construyendo lentamente el puente que él había roto. Las conversaciones eran largas y cargadas de emoción, llenas de historias del pasado y sueños del futuro. Eduardo se dio cuenta de que, además de buscar a Juan, también necesitaba reparar la relación con su madre, ofreciéndole el confort y la presencia que ella tanto merecía. Cada vez más determinado, prometía a ella, y a sí mismo, que encontraría a su hermano perdido. Paralelamente, la asistente social finalmente encontró una pista prometedora. Había un registro de adopción que correspondía a la información de Juan, indicando que fue adoptado por una familia en una ciudad cercana. Con renovada esperanza, Eduardo se dirigió allí, ansioso y nervioso, sintiendo que estaba a punto de desenterrar un capítulo crucial de su vida. El viaje fue largo, pero su corazón estaba decidido. Llegó a la pequeña ciudad, donde cada rostro desconocido podría ser el de Juan. La búsqueda continuaba, pero ahora había un hilo de esperanza que guiaba sus pasos, mientras la imagen de su madre y la promesa hecha a ella lo mantenían firme en su propósito. Eduardo comenzó a hacer preguntas por la ciudad, mostrando una foto antigua de su madre y contando brevemente su historia. Las respuestas variaban entre miradas curiosas y sonrisas simpáticas, pero nadie parecía reconocer el nombre o la foto. La sensación de estar tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos lo atormentaba. Sin embargo, un señor anciano en una tienda de comestibles se detuvo para escuchar. Juan repitió, con un brillo de reconocimiento en los ojos. Hay un hombre que trabaja en el taller al final de la calle. Tal vez sea él. Con el corazón acelerado, Eduardo corrió hasta el taller. El olor a aceite y el sonido de herramientas llenaban el aire y avistó a un hombre que podría ser su hermano. Acercándose con cautela, Eduardo lo llamó por su nombre. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sí, soy Juan. ¿Quién eres tú? Eduardo explicó, revelando la carta y la historia que los conectaba. La expresión de Juan cambió de confusión a una mezcla de shock y emoción. Se abrazaron, un abrazo que llevaba años de separación y la promesa de un nuevo comienzo. Con lágrimas en los ojos, Eduardo invitó a Juan a volver con él y conocer a su madre, iniciar la jornada de reconciliación y construir una nueva historia juntos. El regreso de Eduardo y Juan a la ciudad natal estuvo lleno de emociones encontradas. Juan, aún asimilando la revelación de su verdadera familia, compartía con Eduardo historias de su vida, los altos y bajos, y los momentos en que sintió que algo faltaba. Eduardo, por su parte, le contó sobre la difícil decisión de llevar a su madre al asilo y la culpa que lo corroía desde entonces. El camino parecía interminable, pero cada kilómetro recorrido fortalecía el vínculo entre los hermanos, unidos por la promesa de redención y la esperanza de un futuro juntos. Al llegar al asilo, el nerviosismo se apoderó de ambos. Eduardo sostenía la mano de Juan mientras caminaban por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando suavemente. Al entrar en la habitación de Doña María, la encontraron más débil, pero con los ojos brillando de expectación. Cuando Juan entró, su expresión se transformó en puro éxtasis. Las lágrimas rodaron por su rostro envejecido mientras llamaba por el nombre del hijo que nunca olvidó. Juan se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre por primera vez, y las palabras eran innecesarias. Su presencia era todo lo que ella necesitaba. La habitación estaba llena de amor y perdón, y en ese momento, la familia finalmente comenzaba a sanar. Los días que siguieron fueron de intensa conexión y reconstrucción. Doña María, a pesar de su salud debilitada, parecía revitalizada por la presencia de sus dos hijos a su lado. Eduardo y Juan pasaban horas conversando con ella, compartiendo recuerdos y llenando los vacíos de sus historias de vida. La sala del asilo, antes marcada por la soledad, ahora era un lugar de risas, lágrimas y conversaciones conmovedoras. Cada visita era un paso más hacia la curación de las heridas del pasado. Juan, conmovido por la historia de su madre y la determinación de Eduardo, decidió que quería formar parte de la vida de ellos de manera más permanente. Propuso que, en cuanto Doña María estuviera lo suficientemente fuerte, todos se mudaran a una casa más grande, donde pudieran cuidarla juntos. Eduardo, emocionado con la idea, estuvo de acuerdo de inmediato. Los hermanos comenzaron a planear el futuro, discutiendo cómo adaptarían la nueva casa para satisfacer las necesidades de su madre. Sabían que aún había desafíos por delante, pero el deseo de reconstruir la familia y honrar el sacrificio de Doña María los impulsaba. La jornada de redención y reconciliación estaba apenas comenzando, pero ahora estaban juntos, listos para enfrentar cualquier obstáculo que viniera. Los meses siguientes fueron de transformación. Eduardo y Juan encontraron una casa espaciosa, con un jardín donde Doña María podría sentir el sol y el aire fresco, algo que ella tanto amaba. La mudanza fue un hito de un nuevo comienzo para todos. Adaptaron la casa con todo el cuidado necesario, y cada detalle fue pensado para proporcionar comodidad y felicidad a la madre. Al llegar a la nueva residencia, Eduardo cargó a su madre en brazos, mientras Juan abría la puerta, simbolizando la apertura hacia una nueva vida. La vida en la nueva casa trajo una paz que no conocían hacía mucho tiempo. Doña María, rodeada por el amor y cuidado de sus hijos, mostró señales de mejora. Aunque aún frágil, su alegría era evidente. Eduardo y Juan se turnaban en los cuidados, fortaleciendo cada vez más el lazo fraternal. Las noches estaban llenas de historias alrededor de la mesa, risas resonando por las paredes, y un profundo sentimiento de pertenencia y amor. La presencia de Juan no sólo llenaba un vacío en el corazón de Doña María, sino que también traía una nueva dinámica de esperanza para la familia. Un día, mientras estaban en el jardín, Doña María llamó a sus dos hijos y, con una sonrisa serena, les agradeció por haberse encontrado de nuevo y por haberla encontrado a ella. Eduardo y Juan tomaron sus manos, prometiendo que nunca más se separarían. La jornada de dolor, arrepentimiento y búsqueda finalmente culminó en un momento de pura unión y paz. Doña María, rodeada por el amor de sus hijos, cerró los ojos, sintiéndose completa por primera vez en muchos años. Sabía que, independientemente de lo que el futuro trajera, su familia estaba unida y eso era lo más importante. La historia de Eduardo, Juan y Doña María se convirtió en una poderosa lección de amor, perdón y redención, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor verdadero puede sanar todas las heridas.